Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver conmigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Aquí en mi pensamiento Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Aquí en mi pensamiento Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber si aún Me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Opinor El nombreól